Me encantó. Desde un principio que me lo dijeron, no te puedo negar que me asusté. Porque yo nunca he estado en un reality y mucho menos de cocina. Yo veo reality que no hacen nada y que ha costado por ahí, que sé yo qué. Pero este tipo de reality de tú construir, porque para mí cocinar es construir un plato y que estén las cámaras y que estén unos jueces chequeando y probando lo que tú hagas. Eso es cuesta arriba. Yo vengo de la cocina de mi mamá. Que hay muchas cosas que hago riquísimas y hay otras que no las hago tan riquísimas. ¿Entiendes? Que tengo que darle como que duro a eso. Y eso es todo. O sea, el miedo, no el miedo, sino que yo estoy con el estrés de que me pedirán hoy. Eso es lo que me pedirán, qué busco, qué hago. Entonces, como tienes que estar con una mente ágil, pensando, 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 pensando todo el tiempo, pues. Ahí es que es. Pero, nada, me estoy preparando. Ay, Dios mío, yo espero ganar. Bueno, yo espero pasarla bien, número uno. Número dos, que la gente lo disfrute, porque esto es para disfrutar. Allá en su casa, pues, este, pueden, este, darnos su, ¿cómo es? Su, 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 el apoyo. Este, tengo entendido si se puede, creo que, este, se puede escribir o eso, eso todavía no estoy segura para darle apoyo a, pues a nosotros los doce participantes. Este, este, y me encanta todo, de verdad que todo. Y ver tanta gente maravillosa, ver que vamos a hacer algo chulísimo. Este, nunca antes he hecho en, 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 en Puerto Rico. Este, y de la calidad que va a hacer esto. Pero, pues, ahora como que la, la maripositas la siento bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Pues, mira, la oportunidad la recibí con los brazos abiertos, emocionado. No podía creerlo. Digo, hasta el momento no lo puedo creer que voy a estar con estas grandes personalidades. Y me siento súper feliz. Bueno, ¿qué me parece? Bueno, no, no soy mucho de cocinar. Eh, prefiero comprar, pero, pero, me estoy poniendo las pilas. Vengo a dar lo mejor de mí, eh, y vengo a aprender. ¿Qué espera Melina de encontrar de ella en este reality? Eh, eh, mi paciencia. Eh, porque soy bien competitiva, entonces somos muchos. Y ahora mismo nos estamos abrazando y besando, pero no sabemos de aquí a varias semanas cómo contar eso. Pero lo bueno de esto es que esto es aquí una competencia culinaria, que quien decide son unos jueces. Y tenemos que, mira, concentrarnos en lo que estamos haciendo sin mirar al lado. La cocina es la terapia, la mejor terapia que existe. Eso te quita el estrés, te quita todo. Entonces no se pone a cocinar, no se está concentrado en lo que está haciendo. Y eso es lo que importa. Vengo a pasarla bien, yo le estoy diciendo. Y si se pierden, ustedes me buscan que yo los ayudo. Muy bien.